Mira, lo que paso, todo este tiempo, yo he estado mucho tiempo haciendo, grabó el video, y realmente el nivel ha sido la que está haciendo, ¡ay! Voy a apagarlo, voy a apagarlo, eso es el video, yo he hecho video desde chico, desde cuando, bueno, no, no me quiere más nada, voy haciendo un video, no puedo, mira, ya mira, lo que pasa, lo que pasa, yo he hecho video desde chico, pero, lo que paso, es muy video desde chico, ya, calla, ya, segunda parte, lo voy a subir y las pago en la segunda parte, ya, 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 ya.